Hola, buenas. ¿Me oyes? Buenas, buenas. Sí, sí. ¿Quién eres? Mira, hablo con Alberto. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Mira, resulta que he leído tu mensaje en el foro que te habían robado un retrovisor el día 24 de agosto en un centro comercial y tal, ¿no? Sí, sí. Eh, pues mira, es que como has dejado el móvil y has dicho que quien sepa algo del tema te llame, pues por eso te llamo. ¿Qué sabes tú? Pues que lo tengo yo, el retrovisor, la verdad. No te lo voy a mentir. Lo tengo yo. ¿Cómo? ¿Que me lo has robado tú? Tengo yo, tengo yo el retrovisor. Lo tengo yo. ¿Pero cómo tienes que llamarte? Me lo has robado, pero si quieres. ¿Qué coño es? Bueno, resulta que me di un piñazo. A mí el retrovisor se me partió. Y tú, al tener el mismo coche que yo, pues te he cogido el retrovisor. No soy tonto. Simplemente quiero llegar a un acuerdo, ¿no? Por si quieres. Vamos a ver, he estado mirando por internet y yo supongo que ahora necesitas un retrovisor, ¿no? No, 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 no te lo voy a dar. Hacemos una cosa. He estado mirando precios y ronda unos 120 euros o así. Te lo dejo por 50. Por 50, por... Escúchame, Alberto, cojones. Que no te voy a... A ver, a ver, escúchame una cosa, Alberto. 50 euros. 50 euros y el retrovisor es tuyo. No te lo voy a decir, Alberto. No te lo voy a decir. Pero esto es... Esto es muy fácil. Tú quieres... Tú quieres tu retrovisor, ¿verdad? No vas a partir nada. Lo que si te pones chulo, te parto yo el retrovisor, ¿entiendes? A ver, pero si es que... A ver, lo único que sabes es que yo también soy de Barcelona. Porque, claro, te lo cogí del centro comercial, Diagonal Mal. Has puesto que estabas en el cine, ¿no? Viendo una película de mientras. Que estabas ahí con la parienta tragándote alguna mierda amorosa, ¿eh? Calfonazos. 50 euros y te... 50 euros y te lo envío ahora mismo, Alberto. ¡Ahora mismo! Alberto, te... Te estás poniendo muy agresivo. Me estás cabreando, Alberto. Pero tú sabes quién soy yo. No, no, es que... Yo subo gameplays a YouTube, ¿eh? Escúchame. 45... ¡Y yo no bajo una puta mierda más! Ya me estás cabreando, Alberto, ¿eh? 45, huracos. 45 euros. Escúchame. Te voy a partir el... ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Calma! Alberto, Alberto. Alberto, cálmate. Cálmate, ¿vale? Mira, Alberto. Te parto el retrovisor ahora mismo como me sigas tocando los cojones. Mira, Alberto. ¿Estás escuchando? ¡No, no! ¡Alberto! Alberto, ¿estás escuchando? Escucha, ¿eh? Toma, toma, toma por culo el retrovisor. ¿A quién vas a engañar tú? Solo he roto... Solo he roto un... Solo he roto una parte. La... Mira, ahora te lo bajo de precio porque está un poco mal. ¡Eh! 30 euros. 30 euros. Alberto, Alberto, te estás... Te estás poniendo muy nervioso. Pero podemos ser amigos si quieres. ¡Podemos ser amigos! ¡Pero, pero, ¿quién eres, tío? ¿Y yo? Estoy sacando el puñal del coche y te voy a matar, tío. Te lo juro que te voy a matar. A mí me sigue... Me estás poniendo muy nervioso. Te voy a partir la otra parte, ¿eh? Escucha, escucha, escucha. ¡Hala, toma por culo el puto retrovisor de los cojones! ¡Hala, mierda! Toma por culo. La has escuchado, ¿eh? Ahora mismo mi gato... Mi gato está jugando con tu retrovisor. ¡¿Qué vas a matar tú al gato?! ¿Qué vas a matar tú al gato, Parguela? Es que ahora ya... Mira, ya no te lo vendo. Bueno, básicamente porque está destrozado. ¡Ve ahorrando para un retrovisor, eh! Bueno, Alberto... Alberto, en serio. Podemos ser amigos, si quieres. No quiero ser amigos. Dime dónde iré. No te lo voy a decir, Alberto. Mira, ahora en serio. El cristal está roto, pero lo que viene a ser la carcasa está bien. 15 euros. 15... No, no, no te voy a comprar nada, Alberto. 15 euros... Y oye, solo tienes que poner el cristal, que eso es baratillo. Con alguien que no tiene retrovisor. Adiós, Alberto. Ha sido un placer. Adiós, Alberto. ¿Quieres decir algo? ¿Un saludo a alguien? Ni saludo ni polla. Te voy a matar. Mira, tío. No, 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 no.